¿Familia de qué noche regresa a nuestro escenario el maestro de maestros? Sí, caray, yo no puedo más de la emoción, sigo emocionadísima. Interpretando por una cabeza de la famosa película Perfume de Mujer, con ustedes, Andrea Bocelli. Por una cabeza de un noble potrillo, que gustó en la raya afloja el llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, no sabes, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día, yo que la cuqueta y la risueña, mujer, que al jugar sonriendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, corre a la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, para qué vivir. Cuántos desengaños por una cabeza, yo jure mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya lo vuelvo a ver. Pero si algún digno que hay que hacer, fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, corra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, ¿qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir? FUERTE EL APLAUSO, EL PÚBLICO DE QUÉ NOCHE DE PIE APLAUDE AL MAESTRO ANDREA BOCHELLI.